¡Suscríbete! ¿Cada? ¿Colo que son? Ya fue emphasis por carpeño Están juntos ellos no mas teammate 쳐chameenga ¡Se saltó! ¡Oh! ¿Cque rico? Tp, Tp que voy farmar acá estoy seguro Ya están todos de ahí Acá el Antoni No tiene nada, no tiene nada A ver si Champo todo Creo que rompamos esta huevada, ya que no tienen el Tony Además la bomba tiene ulti, la DP también, hay que pelear acá Mira, mira, mira ¡Princi! ¿Dónde estás? ¿Dónde está, papito? ¿Dónde está? ¡Oye! 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 ¡Ah! ¡Primo! El boy todavía no tiene beca, ¿vendríamos...? ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! No te pego! Te pego, te pego, te pego, yo te acabo de pelear ¿Qué pasa, qué pasa? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡No, no, 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 loacen, no, loacen! ¡Ten cuidado! Facen en todo esto ¡Cáete conmigo, depresión! ¿Qué te comió, por favor? Wadding, 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 wadding Voy a ponerlo acá, para cortar algo El DSF está cambiando Tiene misión, tiene misión Siente daga el Tony ya Fácil me quieren matar, pero solamente cae al witch nomás Quédate, quédate ¿Puede ser medio? ¿Los dos nos matamos? Emia saca el 10 de este medio Tiene force off nomás Acabo de ver Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, muere 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 Emia 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 Estás muriendo, ya se forceó ya Se me jodan la carga, no? Se me jodan la carga, no? No Oh, sigue, 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 puyendo arriba, un Kimball Defender Está cayendo abajo y no tienen fortis, no tienen fortis de hierro Manasiton Manasiton, manasiton por favor Espera, espera Funda poco Oh, un TP medio, un TP arriba, un TP arriba Se fueron todos arriba Mano, no man Tampala, tampala, tampala Estamos tampiando todos medios Tampala Chete esos payasos Puedo conectar, puedo conectar, miemie Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bombarda mi premio. Uy, uy, uy. No le agarré, güey. No lo agarraste, güey. No lo agarraste. Ignora la crips, ignora la crips. ¡Qué mico! Ya estamos ahí, ¿qué quieres volver? Sí, güey está esperando su beca, güey. Sí. Ya acaba el foco, güey. No te saca mucho a mí nada más. Sí, nada más, voy a curar, voy a curar. Que me agarra a mí está bien, güey. Que me agarra a mí nada más, que me agarra a mí nada más. Que me agarra a mí nada más, que me agarra a mí nada más. Un tormento, un tormento. No, no, no está. Seguimos, creo. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Yo quiero seguir, güey. No, sí, sí. Pero de ahí no, pues. Le falta la receta al boite. No, no me sigan, no me sigan. No, 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 no me sigan. No sigan, no me sigan. Esperen, esperen, esperen. Ahora. Ahora. Ah, esa es tu plata. Madara está jugando boi. 0 a 100, boom, boom. Madara está jugando boi. No, no creen. Acaba, 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 acaba. Es por liga. Es por liga. Es por liga. Esta no mean que me voy a meter al ohalón. 지도 negro. No me te cupe, no puedo ni... No, no me te cupe, no, no. Creo que no. No digo a meter, no digo a meter algo. Puedes poner gracias, Rockman. A las dos horas no sale sube el caer del boi, noo. Se ha quedado un recípedo, ese tío. ¿Puedo pasar por caja, hombres? No, pasa por caja, pasa por caja. ¡Eh! Pues ya fue un día muy productivo, bueno, en el tom se cuesta, bueno. ¡Primo! ¡Ay! Ese Florion del nariz con el... ¡Oye, oye, oye! ¡Me muero! ¡No me mato, no! ¡Mira, ratas altas! ¡Ese vol de Rockman tremenda c***a! ¡Oh, webon! ¡Porciame! ¡Mira! ¡Bum, bululay, webon! ¡Que copa! ¡Ah! ¡C***a! ¡C***o! ¡Todo de mana, todo de mana, te paras! ¡Todo de mana, te paras! ¡Me paro, me paro! ¡Me paramos, me paramos, que ch***o! ¡C***o! ¡Muere, c***o! ¡C***o! ¡Quieres matar, o! ¡Se! ¡Para que, para que, para que! ¡Esto también es el de este hombre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡C***o! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Mira, cabrón! ¡Va a su pro! ¡Mira, cabrón! ¡C***o! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Ayuda! ¡Uni, vean mis itens, webon! ¡Estoy tipeando, estoy tipeando, estoy tipeando! ¡Estoy tipeando, estuhérate, echérate, ayú! ¡Ayú! ¡Está, estuhérate, echérate! ¡Uy! ¡Enc***o! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡A la m****- Oh, no, 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 no! ¡No he tirado, yo no! ¡Mira ese tendero! ¿Por qué tengo que decir gracias para Petro? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa más? ¡Uy! 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 Y yo gané tu apuesta ¡Uy! 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 ¡La comba, weyvón! ¡Rumby! Vamos a pushar, nomás, vamos a pushar Aunque no tengo ulti, weyvón Han eché smog, han eché smog ya No se acercan Yo te voy curando, yo te voy curando Pega, no me toqué a otro, man ¡Uy! ¡Uy! Pega, no más, saltó para atrás ¿Dónde tú mueras, son? ¡Uy! ¡U! 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 ¡Está solo! U! ¡Cu! Si, 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 si ¡Paso, acrono, acrono! ¡Es? ¡Bueno, pelo ¡Bueno, pelo! ¡Ah, ¿está bien? ¡Eh, eh, eh! ¡Para que parate! Un saludo, papo A miwan número 1. rockman que riquito 100 soles voy a cobrar por todos que riquito joven se compra todo con 5 4 3 2 1 chocapunko no ha ganado la plaza los parejas soles por favor chocapunko chocapunko tumba tumba loco cobra javier Rosales